y también la policía están investigando la dotación de uniformes policiales y armamento en la zona de los yungas para explotar oro. Según la Fiscalía, mineros de la cooperativa Orífera Cruz del Sur no sólo usaron uniformes policiales para disparar a cocaleros del choro en el municipio de Coroico, sino que emplearon armas reglamentarias de la policía y realizaron trabajos que les compete a los uniformados. Se han hecho pasar incluso por autoridades policiales. Los comunarios han cerrado la troncal, la vía troncal, y ellos como uniformados a las personas que pasaban, a los vehículos que estaban pasando, les hacían parar y les empezaban a requisar como policías. Entonces es un delito los cooperativistas. Así lo confirma un video filmado el día en que se produjo la muerte de dos productores de coca del choro en la comunidad de Trindad, Pampa. El Ministerio Público investiga el video y recibe declaraciones informativas para identificarlos. Es uniforme que utiliza Humopar, ¿no? Y el otro policía que está con uniforme verde olivo tiene una pistola 38 que se ha identificado. Por el caso, la fiscal anticipó que convocará a declarar a un viceministro.